Por favor, chicos, vayan encendiendo sus cámaras para que demos inicio a la actividad. Muy bien. Chicos, otro aspecto importante dentro de las recomendaciones es que, por favor, mantengan un tomatodo, tengan agua cerca de ustedes para que se hidraten. El profesor Rafael o mi persona, de acuerdo a como estemos llevando la clase, le va a dar cierta cantidad de minutos. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Para que se hidraten. Y de la misma manera, vamos a contar, es importante que tengan una toalla, ¿no? Para que nos sequemos la cara o las manos. Me viene a acomodarme. Muchas gracias, Orly. Estamos tratando, ¿sí? Para evitar que el sudor caiga en el piso y nos resbalemos o algo así, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta esos dos aspectos. Agua y una toallita, por favor. Muy bien, Adrián. María, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Quién más? Las cámaras, por favor. Gracias. Gracias, Orly. Muchas gracias. Gracias, Mía. Profe, espérenme un rato porque tengo que ponerle a mi hermana lo de... Gracias, Chaguayo. Profe. Muy bien, Kiara. Dígame, Chipao. Cuando cojo mi cámara parece que te estaba logrando. Ya, bien, Miranda. Bien, Farid. Bien, chica. Muy bien. Ok, ahí vamos iniciando las cámaras, chicos. No tengan vergüenza. Otra cosa. Recuérdense que... Hola, Camila. Muy bien. Camila, buenos días. Recuérdense que es la manera de nosotros poder llevar el trabajo y evaluar el seguimiento de ustedes, ¿me entiende? Entonces, es importantísimo el hecho que enciendan sus cámaras. Ok, vamos a ir pasando a una parte teórica. Hoy día vamos a trabajar la parte de resistencia cardiopulmonar y también vamos a trabajar lo que es el pulso, la toma del pulso, cómo se toma, los lugares donde se toma el pulso. Es por ello que he presentado para ustedes un PowerPoint. ¿Ya? Ya voy a compartir la pantalla para que ustedes verifiquen el PowerPoint. Muchos dicen, profesor, pero el pulso es básicamente o debe ser llevado más que todo por las personas que trabajan con la medicina. No. Para nosotros en educación física es importantísimo, importantísimo el hecho de conocer el pulso. ¿Por qué? Porque a través del pulso podemos dosificar el trabajo. A través del pulso cardíaco podemos saber cuál es nuestra cualidad o capacidad física, a cómo está nuestro nivel de exigencia y de esa manera tratamos de no sobresaturar o no sobreexigir nuestro cuerpo. Profesor Edgar. No, pues, profe, aportando algo a lo que usted dice, importante tener en cuenta que el pulso es un indicador de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es la cantidad de latidos que emite el corazón durante una unidad de tiempo. En este caso sería un minuto que se les va a ir explicando en unos minutos, en unos segundos, ¿no? También tener en cuenta que conocer el pulso forma parte de los primeros auxilios, ¿ok? Y es importante, los primeros auxilios se pueden aplicar en cualquier contexto, en nuestro hogar, en el colegio, en una excursión. Entonces es importante conocer o saber qué es el pulso, dónde lo puedo tomar, durante cuánto tiempo, cuáles son las zonas donde regularmente se toma y todo ello, ¿ok? Entonces, el día de hoy, el profesor Rafael y mi persona le vamos a estar dando algunos aportes relacionados con la toma del pulso y las zonas más importantes o las zonas más frecuentes donde se toman. Profesor. Bien, chicos. Por favor, me indican si pueden llegar a ver el PowerPoint. ¿Lo ven? Aún no. Lo está cargando, creo. No, aún no. Ahora sí, profe. Perfecto. Bien, muy bien. Chicos, como informamos, hoy vamos a trabajar con el pulso cardíaco. Sí, el pulso cardíaco, como tal, dice el pulso arterial o el pulso cardíaco, es básicamente la forma, perdón, es el latido que se genera cuando la sangre que bombea el corazón circula por las arterias y produce una expansión o la expansión, ¿sí? Esa expansión se llama sístole y diástole, es la forma como el corazón se expande y se contrae. Esos movimientos se llaman sístole y diástole y obviamente al momento de expandir, ¿verdad? Al momento de expandir, ¿qué se trabaja? Es la forma de fluir, básicamente, la sangre a través de todo el cuerpo. ¿Por dónde circula la sangre? A través de los vasos capilares, las venas, las arterias. Chicos, un aporte. ¿Qué transporta la sangre? ¿Por qué es importante el recorrido de la sangre? Porque la sangre transporta oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿ok? A los músculos, por tal razón nosotros cuando estamos en una actividad física, le pedimos a ustedes que pongan en prácticas técnicas de respiración, es decir, inhalar, exhalar y relajar el cuerpo para que la sangre fluya con mayor rapidez a través de las arterias y pueda oxigenar cada músculo de nuestro cuerpo. Así es, profe. ¿Cuáles son los 10 puntos de palpación de los pulsos arteriales? ¿Qué pasa? Nosotros podemos sentir el pulso en cualquier arteria que discurra por el cuerpo. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad o a la magnitud de la musculatura que pueda tener en ese lugar, se hace un poco más complicado o no. ¿Por qué? Si tenemos a nivel del muslo, tenemos la arteria femoral, allí es un poco más complicado sentirse o palparse el pulso que sentirlo a nivel de la arteria carótida, que es donde está ubicada a nivel del cuello. Entonces, ¿cuáles son esos lugares? Tenemos axilar, que está ubicado a nivel, como su nombre lo indica, en la axila, radial, que está ubicado a nivel del canal radial en la muñeca, tenemos la cubital, que está muy cercana al dedo meñique, la poplitea, que está ubicada en la parte de atrás. ¿Me siguen, chicos? Chicos, están copiando. Están cantando, chicos. Ya. La poplitea, que está ubicada en la parte posterior de la rodilla y la tibial posterior, que está ubicada a nivel del tobillo. Aparte de ello, tenemos la zona pedia, que está ubicada en la planta del pie. La femoral, como ahorita lo indiqué, está ubicada a nivel del cuádricep o del músculo, de la arteria femoral, a nivel del muslo. Tenemos la humeral, que está ubicada en la parte interna del húmero, es decir, del brazo. Tenemos la carotidia, que está ubicada a nivel del cuello, ¿ok? Justamente muy cercana a la apófisis mastoide. La apófisis mastoide es la que está ubicada donde hay la unión de la mandíbula, ¿ok? Justamente ubicada a un costado del lóbulo de la oreja. Pero esta está ubicada en la parte de abajo. Aparte de ello, tenemos la temporal, que está ubicada en la zona de la 100, ¿sí? Lo que usualmente llamamos 100. En la parte de abajo pueden observar que se indica cuáles son las formas o las técnicas para palpar el pulso. Tenemos cuatro dedos que están nombrados de la siguiente manera. Índice, medio, anular y meñique, ¿sí? ¿Cómo se toma el pulso? Se toma a través de la yema de los dedos, ¿sí? No lo tomo con la punta ni con las uñas. Profesor, pero es que a mí me han enseñado que el pulso se puede tomar también con el dedo pulgar. No. El dedo pulgar sirve básicamente como soporte. Como un soporte de acuerdo a la articulación donde vayamos a tomar el pulso. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar posee pulsaciones propias. Y una vez que nosotros coloquemos, si tomamos ese error de colocar el dedo pulgar en esa articulación, puede tomarse errónea. ¿Por qué? Porque se pueden confundir entre las pulsaciones, tanto del dedo pulgar como las pulsaciones o el ritmo cardíaco. ¿Ok? Pasamos a la técnica para la toma del pulso, chicos. La técnica es sumamente sencilla. Lo primero que debemos hacer es tener un reloj. ¿Por qué tenemos un reloj? Porque, como lo indiqué, el pulso es la acción de cómo el corazón bombea la sangre por cada... Señores, por cada... ¿15 segundos? Por cada minuto de tiempo. Un minuto. Ahora, ¿cómo lo voy a tomar? De la siguiente manera. Lo puedo tomar a base de 30 segundos y lo multiplico por... Por dos. Por dos. 30 por dos, 60. Lo podemos tomar a base de 15 segundos y lo multiplicamos por... Por cuatro. O también lo puedo tomar a base de 6 segundos y lo multiplico por... 10. Ah, ya, oye. Por 10. Sí, porque 6 por 10 son 60. ¿Ok? ¿Por qué es importante... Ah, profesor, como lo estaba indicando. ¿Por qué es importante tomarnos el pulso? Primero, a través del pulso cardíaco puedo conocer mi propia actitud física, mi cualidad física. Segundo, a través de ese pulso cardíaco puedo dosificar un trabajo de ejercicio. Como colocando las cargas deportivas que estén acorde a mi desempeño, a mi función como deportivo. ¿Qué pasa? Si nosotros somos sedentarios, ¿verdad? Somos una persona, más que todo, si lo podemos ver, lo vemos ahorita en este tiempo, que pasamos mucho tiempo sentados o acostados, las capacidades físicas tienden a disminuir. Bien, saquemos la cuenta, imaginemos que vamos a trabajar de manera física y haciendo nada más un calentamiento, podemos verificar que las pulsaciones han subido a 120 pulsaciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco una carga de entrenamiento físico mayor a ese calentamiento, lo que voy a hacer es sobresaturar el corazón y puedo tener algún tipo de complicación. ¿Me entiende? Eso también se ve reflejado en aquellas personas que por una u otra manera puedan sufrir de asma o puedan sufrir de cualquier enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces, importantísimo tener conocimiento de ese punto. ¿Ok? ¿Profe? Bueno, profe, aportar que es importante conocer la cantidad de pulsaciones que deberíamos tener nosotros, por decir algo, en este momento. Que es en el estado de reposo. Conocer la cantidad de pulsaciones que deberíamos tener durante una actividad física o cuando estamos caminando, cuando vamos caminando al colegio, cuando vamos de regreso a nuestras casas. O también conocer cuando estamos realizando una actividad física con alguna sobrecarga. Entonces, para que tengan presente, el pulso se toma en estado de reposo durante actividad física o después de la actividad física, inmediatamente culminada la actividad física. Ese es un ejercicio que vamos a realizar, si nos alcanza el tiempo, profe, lo realizamos hoy. Sí, claro, indudablemente, vamos a eso. Chicos, por favor, una vez más, les pido que me enciendan las computadoras y se me colocan en posición para iniciar un calentamiento. Por favor. Bien, muy bien. ¿Quiénes más tengo? Bien, Farid, muy bien. Vamos, Camila. Vamos, Pedro. Ashley. Ashley ahora. Orly. Colócate de pie. Vamos, a trabajar. Bien, Chiara. Muy bien. Bien, Fátima. Vamos, Mía. Vamos, Fabiano. Bien, Camila. Ok, señores, vamos a trabajar un poco de movilidad articular. Tenemos aproximadamente, vamos a dar dos meses sin actividad física. Entonces es necesario movernos. ¿Ya? ¿Estamos listos, profe? Listo. ¿Estamos listos? Listo, profe. Listo. Vamos, pues. Comenzamos. Listo. Todos arriba. Sigue conmigo. Sigue consigo. Sigue conmigo. Estralazamos los dedos y nos ubicamos sobre la punta de los pies. Nos apoyamos en la punta de los pies. Entendemos los codos. Ok, chicos, vamos, cambiamos al lado derecho. Vamos, 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 chicos, vamos. Vamos, chicos, cambiamos. Lado izquierdo. Vamos, chicos, muy bien, cambiamos. Vamos al frente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, promoción, muy bien, vamos. Vamos, y prendemos las rodillas también. Muy bien. Esa forma. Ok. Vamos atrás. Acá. Muy bien, chicos, muy bien. Bien, Farid, bien, 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 vamos. Vamos, sacamos pecho. Vamos, Miranda, vamos, Chipao. Muy bien, Orly, muy bien. Ok, chicos, volvemos adelante. Vamos al frente, vamos. Vamos un poco más. Ahora solamente estoy observando. Dos, cuatro, seis, cuatro, diez. Estoy observando diez alumnos nada más de 32 que estamos. Bien, Camila. Intienta las cámaras, chicos, por favor. Ok, chicos, cambiamos. Vamos acá. Atrás. Me acerco a la cámara acá para que vean el movimiento. Acá atrás. Vamos, chicos, cambiamos. Ok, muy bien, vamos. Vamos, hay que ponerle promoción. Vamos, vamos. Vamos. Extendimos brazo derecho al frente. Muy bien, muy bien. Bien, Carlita, muy bien. Así es, vamos a trabajar. Bien, Carla. Vamos, vamos. A la altura del codo, Adrián, vamos. Ok. Eso, muy bien. Muy bien, vamos, chicos, vamos. Somos grandes, somos grandes. Bien, Miranda, bien. Continúa, importantísimo el hecho de respirar. Llegos a los codos, la mano a los hombros, perdón. Y vamos a hacer movimiento circular hacia adelante. Ok, chicos, cambiamos. Vamos atrás. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Toma aire por tu nariz, suéltalo suavemente por tu boca. Importantísimo el hecho de respirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oxigena la sangre. Ok, chicos. Cambiamos. Vamos, manos a la cadera. Y vamos a hacer este movimiento. Bien, extiende. Ejercicio importante para la elongación a nivel de los oblicuos, músculos que están ubicados a nivel del abdomen. Bien, profe, muy bien. Hasta ahora todos los que tienen la cámara encendida están trabajando. Por favor, los que no tienen la cámara encendida, les solicito por favor encenderla. Necesitamos verificar el trabajo de todos. Bien, Farid. Bien, Fabiano. Bueno, separamos las piernas. Muy bien, Camila. Muy bien, muy bien. Y vamos con la mano derecha al tobillo derecho. Bien, Alejandra. Muy bien. Bien, bien. La mano izquierda se apoya en la rodilla para que ésta no flexione. Bien. Me gusta lo que veo, profe. Todos estamos trabajando. Todos trabajamos. Muy bien, muy bien, chico. Andy, tranquilo. Continúa con nuestro trabajo. Sigue verificando el trabajo del profesor y continúa. Vamos. Cambiamos, chico. Al lado izquierdo. Mano izquierda al tobillo izquierdo. Mano derecha sobre la rodilla izquierda. Para evitar que flexione. Ok, chico. Vamos, chico. Muy bien, muy bien. Cambiamos en esa misma posición con las palmas de la mano. Voy a tocar el piso. ¿Ok? Bien. Vamos, Fátima. Vamos. Bien, Lía. Muy bien. Bonito. Bonito el trabajo. Puedo separar un poco más las piernas. La intención es no flexionar las rodillas. Bien. Trabaja. A través de este movimiento estamos realizando elongación muscular. ¿Sí? Continuamos. Seguimos trabajando. Cambiamos, chicos. Cerramos un poco más las piernas. Vamos acá. Hiperextensión. ¿Ok? Vamos. Trabajamos hiperextensión de la cadera. Una parte posterior de la cadera, acá a la altura baja de la espalda. Muy bien, Juan. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos. Cambiamos. Vamos acá. Salón al glúteo. Y en la derecha. En este movimiento estamos trabajando elongación a nivel del cuádrice. Y también trabajamos un poco el músculo antagonista llamado femoral. Esta es la parte posterior del cuádrice. Cambiamos, chicos. Pierna izquierda. Trabajamos el equilibrio, profe, también. Sí, indudable. Ok, chicos. Cambiamos. Rodilla al frente. Vamos. Acá. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que sí podemos. Vamos. Continúa el trabajo. Bonito el trabajo, profe. Hasta ahora todos estamos trabajando. Estoy verificando el trabajo de todos. Y todos están trabajando muy, muy bien. Todos trabajando. Ok, chicos. Cambiamos. Pierna derecha al frente. Pierna derecha al frente. Bien, vamos. Sigue, sigue, sigue. Muy bien, Kiara. Muy bien. Y vamos a flexionar la rodilla derecha. La rodilla izquierda queda extendida. De esta forma. Acá. Abril. Vamos, Abril. Vamos, tranquila. No te preocupes. No te preocupes. Tranquila. Bien, chicos, cambiamos. Pierna izquierda al frente ahora. Bien. Seleccionamos la rodilla izquierda. La rodilla derecha queda extendida. Bien. Vamos, 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 vamos. Profe, siete. Vamos, profe. Chicos. Allí mismo, el piso. Vamos. Nos sentamos. Nos sentamos. Ubiquen las cámaras con calma. Tranquilos. Que lo firmen el piso a ustedes. Entonces, separamos las piernas, separamos las piernas y vamos con la mano derecha a la punta de la zapatilla o a la punta del pie derecho. De esta forma. Tratamos de bajar la cabeza. Para tener un poco más de flexión, ¿ok? Cambiamos. Vamos a la pierna izquierda. Chicos, fundamental en estos ejercicios es no flexionar la rodilla. No flexionar la rodilla. Ok, cambiamos. No, pero nos quedan diez a los dos. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Cambiamos. Ahora las dos piernas, una al lado de la otra juntas. Voy a la punta de los pies. De esta forma. Bajo la cabeza para tratar de tener un poco más de profundidad en la flexibilidad. Ok, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos. Pasamos pie derecho sobre el izquierdo. Y nosotros vamos al otro costado. Voy al costado derecho. Mi pie derecho está del lado izquierdo. Y yo voy al lado derecho. Muy bien, Adrián. Ok, chicos. Cambiamos. Pie izquierdo. Va al lado derecho. Y la parte superior de mi cuerpo va al lado contrario. Bien, muy bien, mis hijos. Muy bien. Vamos trabajando fuerte. Vamos. De pie. Vamos a hacer un poco de movimiento. Vamos acá, talones a los glúteos. Bien, vamos, chicos. Muy bien, Adrián. Muy bien, Fátima. Bien, bien. Orly, vamos, Orly. Vamos, 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 vamos. Bien, Miranda. Vamos, Carlita. Vamos, Carlita. Vamos. Bien, bien, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Vamos, Camila, vamos. Marchamos. Suave. Vamos, trabajando Skipping. Vamos. Ok, chicos. Ahora vamos a incrementar la carga de trabajo. Vamos a elevar las rodillas lo más que podamos. Ok. Acá vamos. Iniciamos. Bien, muy bien. Sigue, 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 sigue. Orly, vamos, Orly, vamos. Vamos. Vamos, Orly, vamos. Bien, Miranda. Bien, Alejandra. Vamos, Juan. Muy bien. Muy bien, Fabiano. Muy bien, bonito, profe. Todos estamos trabajando. Bien, Ivana. Muy bien, Ivana. Muy bien. Ok, chicos. Paramos. Nos relajamos un poco y aprovechamos de una vez para cambiar. Vamos ahora con Polichinela, ok. Coordinación, acá. Coordina, coordina y trabaja. También potencia muscular a nivel de los miembros inferiores. Muy bien, continúa. Bien, Kiara. Muy bien. Vamos, Orly, que te veo. Bien, Carlita. Muy bien. Vamos, Camila. Muy bien. Bien, Alejandra. Bien, bien. Muy bien. Vamos, Pedro. Vamos. Sigue el movimiento. Bien, continúa. Sigue trabajando. Respira. Vamos, Ivana. Vamos, Ivana. Muy bien, muy bien. Paramos. Paramos un poco. Nos detenemos. Aplicamos técnica de respiración. Extendemos los codos. Separamos los brazos. Inhalamos por la nariz. Expulsamos el aire por la boca. Bien. Técnica de respiración. Inhalamos por la nariz. Expulsamos por la boca. ¿Sí? Chicos, se pueden hidratar. Tomar un poco de agua. Toma un poquito de agua. Sécate el sudor. Profe, nos quedan cinco. Sí, vamos a realizar dos ejercicios más, profe. ¿Sí? Listo, listo. ¿Lo lleva usted o lo llevo yo? Lo dirijo. Lo dirijo yo. Listo, listo. Tranquilo, profe. Yo estoy verificando el trabajo de todos. Hasta ahora todos estamos trabajando. Eso me gusta, chico. Muy bien. Promoción. Vamos. Eso es lo que se quiere. Así es. Voy con ustedes. Vamos con dos ejercicios para cerrar. Vamos. Para cerrar. Dos ejercicios. ¿Ok? Vamos a trabajar lo que eso es extremidades inferiores. Las piernas. ¿Ok? Nos vamos a ubicar acá. Vamos a flexionar. Y traemos las manos acá al frente. A la cara. Entendemos. Y las manos van a un costado. Flexionamos. ¿Ok? Con la intención de quedar a 90 grados acá. De esta forma. Vamos. Ok. Acá. Iniciamos, chicos. Vamos. 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 Trabajo. Trabajo. La resistencia. Vamos. Vamos, chicos. Ahora vamos a imprimirle. Cuando vamos a subir, vamos a saltar. De esta forma. ¿Ok? Y caemos acá. De esta forma. Vamos. Comenzamos. Recuerdate que al momento de hacer el ejercicio importante, la compresión en las piernas. ¿Ya? Vamos. Comenzamos, chicos. Sigue. Respira. Bien. Muy bien, Fátima. Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos. Continúa. Bien, profe. Muy bien. Ok, chicos. Ahora flexionamos y nos quedamos allí. Quédate ahí. Nos quedamos acá. Al frente. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos. Trabajo isométrico. Entrenamiento. Ejercicio isométrico. Vamos, chicos. Ok, chicos. Listo. Salimos. Se relajan un poco, chicos. Hacen movimientos acá las piernas. Para que los músculos se relajen. ¿Sí? Podemos hacer nuevamente acá elongación un poco. A otra pierna. Ok, chicos. Presten atención. Explicarles. Pueden tomar la toalla para que se sequen. Puede hidratarse. Chicos, presten atención. Sentadínse, chicos. Vamos. Siéntense. Este ha sido el trabajo de hoy. Un trabajo breve. En el cual se les habló de lo que es el pulso y la frecuencia cardíaca. Pero que lo vamos a poder en plena de la próxima semana, ¿no? Hoy se quiso hacer un trabajo breve. Motivado que venimos de un largo periodo de recorrido. Y lo que queremos es que ustedes vayan retomando un poco lo que es la condición física que se tenía anteriormente. Profesor. Chicos, sí. Por otro lado, importantísimo el hecho de las clases de educación física. Y ahora más que nunca que necesitamos esparcirnos, necesitamos desestresarnos y poner a funcionar nuestros sistemas corporales. Entonces, importantísimo, chicos. Las clases que vienen, por favor, traten de encender su cámara lo más pronto posible. Tratemos de llevar la indumentaria, la vestimenta acorde. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para trabajar más fluido y podamos trabajar de manera prolongada. Es decir, por mucho más tiempo. Como lo dijo el profesor, el trabajo de hoy fue breve. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo de inactividad física. No podemos hacer un trabajo riguroso. No podemos hacer un trabajo tan fuerte. Porque lo que vamos a hacer es sobrecargarlos a ustedes. Y en vez de trabajar de manera óptima, lo que vamos a hacer es básicamente realizar un trabajo que no se debe. ¿Ok? Y ese es por ese lado. Por otro lado, chicos, mis respetos, mi admiración a cada uno de ustedes. Agradecidos por darnos el espacio una vez más de poder compartir con ustedes en estos momentos, utilizando esta cámara, utilizando esta herramienta. Sin embargo, para nosotros es un placer verlos una vez más. Es un gusto compartir con ustedes. Es un gusto trabajar con ustedes. Chicos, Dios los bendiga. Se les quiere bastante. No perdamos la fe. Sigamos pidiéndole a Dios que vamos a salir de esto y próximamente estaremos en el colegio. Se les quiere mucho. Se les respeta promoción. Un abrazo inmenso desde la distancia. Dios los bendiga. Ok, chicos, de mi parte, agradecerle a ustedes, a mamá, a papá en casa. Gracias a ustedes por abrirnos ese espacio de su hogar, ¿no? De su intimidad, de su privacidad. Gracias por el apoyo. Gracias por el trabajo que hicieron hoy, chicos. Fue excelente el trabajo. Esperamos que así se siga manteniendo la responsabilidad y las ganas de trabajar durante todos estos días que nos quedan. Con el favor de Dios, como dice el profesor, nos vamos a ver pronto, pero en el colegio, ¿sí? Para trabajar en la cancha. Pero de igual manera, no deja de ser un gusto y un placer haberlos visto hoy, haberlos visto trabajar, chicos.